¿Ves que hay un buen tío? No es con glitch nada más. Yo mismo hago con glitch cuando me baño. ¿Puedo 180? No, pero sí, no llego eso, pero... ¡Ay, qué caso! ¡Él te vas a poner en el pedo! No, el polvito es glitch. En lo que yo me baño, el polvito es glitch. Claro, no parece ser un vídeo natural. Sí. Ajá, y yo uso de quinzada para que la quita me canta. ¿De quinzada para que la quita? Bueno, mire. Mami, ¿cuál es el tema que queda más? ¿Ya lo que queda es una? ¿Qué te espera? ¡Una, mamá! Esto no es mucho tuyo para mí, es una. Porque mi es horrible con los codos de la bonita, mi periodista, donde quería los codos de la punta. Entonces... No, yo no sabía. Yo no sabía. Yo cuando yo le entregué el miss abrita, le dije, si Madonna y este miss mamá se lo quita, porque está largo. Ha quitado, ha quitado. ¿Se lo va a quitar, eh? Me dijeron que está mi corcha con por ahí que se flaña. Espérate, ella hizo un acto de desaparición. Hizo cazán. Ella estaba aquí para... Ella casi está por ahí escondida. No, no es un bicho. Vamos a ver. Al ser la mano a todo el mundo, el que no hace la mano es que Nicol se lo está mamando. ¡Ay, Dios! ¡A todos! ¡Dios, Dios mío! ¡Es terrible! ¡No, Nicola! Nicol, yo quiero hacer palento. Nicol es cancha. Nicol es cancha. O sea que Nicol es una minga. No, ya yo me conformé ya con ser mujer. ¡Eh! ¡Jejeje! 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 Gracias.